Odiame por piedad Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad y yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida Que me amaste mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Te vale más yo pobre tu orgulloso O vale más tu débil hermosura Recuerda que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencida Que me amaste mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido 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 Gracias por ver el video